La mano arriba, cintura sola, da media vuelta No te quique ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y saca el culo Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver este culo, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Es para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Amatexaya Kumbaza Amatexaya Kumbaza Kumbaza ¡Danza Kuduro! ¡Nuncesto! Las manos arriba, cintura sola, dame ni a vuelta, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, dame ni a vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, dame ni a vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Amatexaya Kumbaza Oye, 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 oye Kumbaza Amatexaya Kumbaza No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Amatexaya Kumbaza Amatexaya Kumbaza Amatexaya Kumbaza